¡Ayúdenos! Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Cristo ¡Que se oigan las voces! Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él ¡A ver mi mariachi! A ver si nos acordamos de este coro Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz ¡Alguien puede decir amén! ¡Amén! ¡Amén! Vamos orando hasta que baje el poder del Dios Vamos orando hasta que baje el poder del Dios ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! Vamos orando hasta que baje el poder ¡Vamos orando hasta que baje el poder del Dios! Vamos orando hasta que baje el poder del Dios ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! Vamos orando hasta que baje el poder del Dios Poder, poder, poder lo necesito Para poder vencer las fuerzas del maligno Ese mismo poder lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llegando Fuego, fuego, fuego al cielo queremos 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 Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Antes Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Gracias Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable es No hay nadie Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Grande es Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Grande Grande es Grande es Tu fidelidad Grande es Tu fidelidad Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tengo redención Por la sangre que descansa Por la sangre que descansa En tu altar Para mí La gracia y el perdón Son los frutos de vivir Con mi amor Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie Y cántelo conmigo Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí ¿Dónde estoy aquí? ¿Dónde estoy un momento? Dele gracias Porque su gracia nos ha sostenido Venido hasta aquí Levanta fuerte su voz Que se oiga la puerta de su viento Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí En tu lugar santísimo Por tu gracia estoy aquí Señor Señor por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy Estoy aquí Estoy aquí Hablando a su grandeza El salmo 106 Versos 4 y 5 David ¿Podrías leer ese salmo por favor? Acuérdate de mí oh Jehová Según tu benevolencia Para con tu pueblo Visítame con tu salvación Para que yo vea el bien De tus escogidos Para que me goce En la alegría de tu nación Y me gloríe Con tu heredad ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora quiero que leas Génesis Capítulo 9 Versos 15 y 16 Oh hermano escucha esto Está poderoso Y me acordaré del pacto mío Que hay entre mí y vosotros Y todo ser viviente De toda carne Y no habrá más diluvio de aguas Para destruir toda carne Estará el arco en las nubes Y lo veré Y me acordaré del pacto perpetuo Entre Dios y todo ser viviente Con toda carne que hay sobre la tierra Acuérdate 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 Oh Señor Cántalo conmigo En las naciones de la tierra Acuérdate Que tu favor Que tu favor Y tu amor Se han derramado Sobre el mundo Oh Señor Oh Señor En tu bondad Acuérdate Acuérdate En tu bondad Acuérdate Acuérdate Que tengas misericordia Que tengas misericordia De las naciones Ten misericordia De nuestro país Hermano Levante su voz Y ahí donde usted está Empiece a clamar Al Señor Y a decirle Señor Acuérdate Que tu eres un Dios De pactos Y que guardas Los pactos Desde la antigüedad Que nunca has fallado A tu palabra Señor Y que nunca fallarás A tu palabra Jamás Señor Clamamos esta noche Por las naciones De la tierra Que te acuerdes De ellas En misericordia Con tu favor En el nombre de Jesús Alguien diga amén Acuérdate Oh Señor Cántalo conmigo De las naciones De la tierra Acuérdate Que tu favor Que tu favor Y tu amor Se han derramado Sobre el mundo Oh Señor En tu bondad Acuérdate Acuérdate En tu bondad En tu bondad Acuérdate En tu bondad En tu bondad Acuérdate En tu bondad 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 Gracias, Padre. Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos. Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz, nos unimos hoy. Te cantamos, Dios, en adoración. Dios sin parar, Dios de imposibles. Inigualar, eres invencible. Dios sin parar, Dios de imposibles. Inigualar, eres invencible. No tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo aquí. No me falta, no me falta nada, si te tengo aquí. Tú eres celebrado. Eres exaltado, tus hombres levantados, aleluya, aleluya. Corazón, daba voz, nos unimos por él, te cantamos Dios en adoración. Dios sin parajo, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible. Dios sin parajo, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible. Yo tengo temor, que en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, que en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quien va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dile una vez más. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible. Dios imparable, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, invencible. Dios es siente asistensa. Dios imparable, Dios imparable, Dios imparable, ven2018. Dios imparable, Dios imparable, Dios imparable. Dios imparable, Dios imparable, salüpada, fellas imparable, promes, en el año de la Si te tengo a ti, a ti Jesús, no me falta nada Si te tengo a ti, no me falta nada Si te tengo a ti, si te tengo a ti Señor No me falta nada, no me falta nada Si te tengo a ti, a ti A ti, a ti, a ti Porque te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti Jesús Empieza a adorarle en tus propias palabras Y en este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Te tengo a ti En el lugar de adoradora en todo el mundo No hay nadie ni nada Que pueda satisfacer nuestro corazón Sino tu presencia Por Jesús ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad? Sino tú, Jesús Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad? ¿Quién más tendrá de peligro o amor? ¿Quéodynamics tendrá de conditions de la tierra as circuits pero definitiva Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche Levanta tus brazos ante su presencia Rindiéndote a Él, adorándole a Él Oh Cristo Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad Tus palabras son eternas Y te adoramos Señor Levanta tus brazos, abre tu corazón Él habla a tu vida ahora Quiero dar mi vida para amarte Señor Bendecirte Cierra tus ojos conmigo por favor Señor gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros Por el sacrificio en la cruz del Calvario En esta noche queremos darte gracias Porque tú venciste en Calvario Tenemos vida esta noche Por tu sangre Tenemos entrada delante del trono altísimo de Dios Gracias Señor Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Cántalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Y díselo Gracias Gracias Señor Señor Gracias Gracias mi Señor Jesús Oh Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias 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 Señor Gracias Señor Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor. Jesús, yo me doy las gracias. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor. Jesús. Y ahora en tus propias palabras, levanta un cántico nuevo. Dale gloria, dale gracias. Oh, cordero santo, digno y molado. Gracias. Gracias Señor. Digno, digno, digno. No hay nadie como tu Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias mi Señor. Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Díselo de nuevo. Díselo fuerte. Gracias, gracias. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias. Jesús, gracias. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias Señor. Oh, le doy fuerte el aplauso al Rey Gracias, muchas gracias Gracias, gracias Señor Gracias, mi Señor Es Jesús Le doy gracias Señor Estás agradecido con Él Oh, levanta de nuevo tu aplauso y dice Señor Muchas gracias 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 Señor, después de haberte alabado Queremos entrar a tu lugar santísimo Queremos contemplar tu rostro Señor Habitar en tu presencia Purifícalos Señor Límpianos Renuévanos Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame 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 Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Renuévame Señor Jesús Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti No hay nadie Ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón Sino tu presencia Te adoro, Jesús A quien iré en necesidad A quien iré en busca de paz Y quien podrá mi vida saciar de verdad Quien más tendrá de mi compasión Y entenderá mi corazón Quien cambiará mi eternidad Sino tú, Jesús Cristo Camino al Padre y verdad eres tú Cristo A quien iré en necesidad A quien iré en busca de paz A quien iré en necesidad A quien iré en necesidad A quien iré en necesidad Sino tú, Jesús Cristo Cristo A quien iré en necesidad Cristo A quien iré en necesidad A quien iré en necesidad Solo tú tienes palabras de amor Levanta tus brazos Levanta tus brazos A quien iré en necesidad Levanta tus brazos ante su presencia Sobre tu, Jesús Tu tienes palabras de amor Solo tú tienes palabras de amor Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo A donde más confía ir Solo tus palabras son vida y son verdad Tus palabras son eternas Y te adoramos Levanta tus brazos, abre tu corazón Él habla a tu vida ahora